¡Hola! ¡Muy, muy buenas a todos! ¿Qué pasa, crack? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break X-Views y un poquito más, un poquito más, señores, y no llego, no llego con vida a casa porque hoy ha tocado hacer el mantenimiento de una de las máquinas que tenemos en una de las empresas y estaba en la calle totalmente expuesto a la intemperie, no había ni siquiera un pequeño tejado en el cual resguardarse, ya sabéis que aquí en Barcelona está haciendo un calor tremendo estos últimos días y yo estaba como un canario con la boca abierta buscando la pequeña ráfaga de aire que pasaba por ahí, pensaba que un poquito más y me pegaba al asfalto como un huevo, pero ha sido un día intensito, un día de estos que he estado deseando llegar, cuando he llegado ya a la empresa todo sudando, estaba por sacarme la garrafa de agua y tirármela por el tío, porque madre de dios, madre de dios, el día que he pasado hoy, no he podido ni entrar, o sea, hoy no he visto nada, vamos a ver las noticias directamente, todos juntos, porque ya os digo, tenemos aquí nueve noticias, hay, de hecho me sorprende un poco, la verdad, y aquí tengo pues todos los lápices del evento este de CGLI, vale, me quedan algunas misiones, todavía no la he acabado, pero me gusta recogerlo luego todo de golpe y que me den los lápices así, se nota más el incremento, así que hostia, nueve noticias, algo raro ha pasado aquí, no, porque no sé, no es muy normal, uno solo de mantenimiento, ah bueno, también tenemos despertar, mantenimiento, vale, va a ser mañana, hasta las cuatro de la tarde, como es un horario habitual hasta ahora, vale, a ver, aviso, la historia continua, oh no, yo no me he puesto ni al día, segunda temporada, capítulo 3, parte 2, vale, esta parte la vamos a omitir, porque yo ahora mismo me tiene bastante enganchado lo que es la historia, vale, y no me quiero destripar nada, porque me he quedado así un poco diciendo, a ver qué pasa ahora, y a ver si ahora la voy a cagar, es pez de tres estrellas desbloqueado, vamos a ver, hostia, sirena y Ramu, o la Mu, depende de la versión despierta, de la Shiba y la Mu, para que consigan sus tres estrellas, yo aún no he acabado de subir ni a Ifrit, o sea, espero, espero, que me parece muy bien, está súper bien, vale, el diseño aquí de Shiba y el de Ramu, seguro que van a quedar súper bien, pero lo que quiero decir es una cosa, porque yo aún no he subido a Ifrit todavía, y a sirena ya, pues ni te digo, a sirena ya veremos cuándo la puedo subir, pero creo que ya el evento este semanal que ponen de maguitas deberían actualizarlo, porque es que se hace, cuánto hace que salió Ifrit, y aún casi no lo tengo ni al tope, o sea, si nos ponemos así con cada expert, yo creo que a lo mejor se despiertan las ocho estrellas y los podremos subir a todos, no sé, igual luego en los eventos los van incorporando, pero digo que ya empieza a ser necesario si van a meter más expert, vale, hasta ahora, pues bueno, estaba Ifrit y todo iba para él, pero ahora, pues por ejemplo, tanto Shiba como, hay Shiba como Ramu, son, obviamente, eh, la invocación de pasos del especial de Cloud, aquí creo que hay una, ah, debe haber sido un error, por eso tantos mensajes, ¿no? ¿El especial de Cloud? ¿What? Yo pensaba que era el despertar de habilidades de, de Reberta, ¿no? esta semana, o sea, que hay invocaciones del 25 al 8, invocación por pasos especial de Cloud, hostia, ¿qué? Un kumi, un kumi, aquí, aquí se huele la jugada, ¿eh? Aquí se huele la jugada, madre mía, eh, habrán visto que un Sephiroth se habrán puesto la pota y digo, vamos a traer a Cloud, hostia, y ahora me pilla a mí, uff, porque a mí, tanto un Cloud me vendría súper bien, porque podría sacarle el Super Truth Master, y un Alfrida me vendría genial, porque necesito a su Truth Master el accesorio ese, guau, pero es que me pillaría y me dejaría con los lápiz prácticamente tocados, ¿eh? Hola, tío, qué putada, no sé muy bien qué hacer, porque es que, además, para el aniversario tampoco es que quede mucho, y estoy seguro que para el aniversario van a sacar algo más interesante, y espero que no pase, ¿vale? Porque aún quedan bastantes banners con los que estamos atrasados, pero están sacando ya varios banners en los cuales están viendo que están, los jugadores están gastando, y os imagináis que ahora dentro de poco vuelven a sacar ni el automata o alguna cosa así, o sea, porque yo sí tiro este step banner, y luego saco ni el automata, cojo el pico más grande de mi casa y me doy un cabezazo, ¿eh? Hostia, sería... hostia, no sé qué hacer, ¿eh? La verdad, ¿qué hago? ¿qué hago? Por un lado, estaría un Super Truth Master de Cloud, porque ya tengo tres, y si me saliera, pues perfecto, y si me saliera Alfrida, pues también perfecto, porque me saldría el accesorio que necesito. Uy, está complicada la cosa, ¿eh? Quimera Demoníaca. Ha aparecido un enemigo conocido. En la Cámara de los Indignados, dentro del vórtice del juicio. Quimera Demoníaca. Hostia, este es un enemigo que ya luchamos contra él. Ah, supongo que será como el dragón, ¿no? Que le van a hacer una especie de rebot. Su defensa y espíritu pueden romperse. Es vulnerable al sueño. Aprovechate, cupo. Vale, esto es como, al igual que el dragón, son jefes que son un poco más accesibles para todos aquellos que seáis nuevos, porque de vez en cuando me comentáis que hay gente que, en el último vídeo, había alguien que me comentó diciendo, hostia, qué pena, porque soy nuevo y no me estoy pasando los nuevos eventos, ¿no? Pues mira, aquí, hostia, y muy buena. Coraza del vigor, casi 60 de defensa, 17 espíritus, resistencia a fuego, hielo, rayo y viento de tierra, un 20%. Muy buena armadura pesada, muy buena armadura pesada. No recuerdo ninguna así que diera tanta resistencia elemental. Nos darán un ticket y que mire pasada. Aumenta la vid y el espíritu al llevar una armadura pesada. Hostia, pues muy buena esta habilidad también para tanques y supports. Muy bien, muy bien. Hostia, pues tiene buena pinta esto. A ver si lo hacemos. Esto comienza el 24. Pues sí, esto lo podremos hacer el viernes. ¿Me apetece hacer esto el viernes? Destrucción del reactor. Hostia, ¿nos van a traer también el nuevo evento del Clog? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿Nos van a traer otro evento del Clog? Pues un evento de farmeíto, como el que tenemos ahora también de Sephiroth. Qué raro, ¿no? Esto en la japonesa no pasó así, ¿verdad? Corregirme los que estéis en la japonesa, pero yo diría que esto no pasó así en la japonesa. Pero bueno, la vida del planeta está en grave peligro. La compañía Shinra, la organización que controla todo el planeta, es que esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo no? Tan necesario que la prostitución de la vida de tanta gente también sostiene la vida del propio planeta. Por su parte, un grupo de rebeldes contrarios de Shinra, junto con un mercenario, consiguen llevar hasta el reactor la instalación encargada de producir energía mago que quieren destruir. ¿Qué pensaba Lastwell de estos soldados que acaban de aparecer en la grieta? Yo diría que no han cambiado nada. Es más, diría que esto no salió en la japonesa. O sea, corregirme, ¿eh? Los que lo sepáis. Pero bueno, nos van a dar tickets, podremos hacernos con cosas bastante interesantes. El beta Shinra y yo este me saqué dos. Supongo que ahora, pues bueno, nos podemos hacer con un par más. Y, perfecto, porque voy a tener aquí bonificación por un tubo, también. Con los gloves que tengo y si ya... Hostia, qué putada, ¿eh? Se me está haciendo... Es que conforme voy hablando estoy pensando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar o no vas a tirar? Hostia, tenemos un ticket de 5 estrellas asegurado, ¿verdad? Y justo en el banner de Cloud, tiré esos tickets y tuve mucha suerte. Lancero Dragoniano. Evento de banda. ¿Evento de banda? O sea, ¿vamos a tener también un evento de banda? Ahora sí que me he quedado loco, ¿eh? O sea, ahora me acabo de quedar pilladísimo. Evento de banda, Lancero Dragoniano. Es un evento de banda del Final Fantasy Break. X-Bius. Está muy guapo el diseño, ¿eh? Me encanta. Es como una especie de... No es un centauro porque solo tiene dos patas, pero... Está así también como con el casco, muy musculoso. ¡Guau! Me encanta el diseño, ¿eh? Periodo del evento del 25 hasta el 8. Ha aparecido la grita del Robatumbas. Daña al Robatumbas para conseguir puntos de evento y monedas de banda. Consigue recompensas individuales según los puntos de evento que consigas. Bien, y aquí están las cosas que podremos hacer. Para lograr equipo limitado de evento. Vamos a ver, consigue un bastón elfico. Un ataque que nos dará casi 70 de espíritu. Bastante bien. Y un 10% de vitalidad. Bastante interesante. Amuleto del King Yang. Un arma arrojadiza que nos va a incrementar la magia en 80 puntos. Y esto está muy bien porque de estas no hay muchas en el juego. Así que... Sobre todo Veritas el luminoso. Yo creo que le va a quedar esto muy muy bien. Y por último vestimiento de Reza. Que es una camiseta con 21 de defensa y 15% de espíritu. Aquí un incremento de vitalidad le habría venido muy muy bien. Bandana blanca, muñeca Tsukumo y chaleco kimono. Pues bueno. Tenemos un nuevo evento de banda. Y tenemos nuevas unidades. ¡Hostia! ¡Tenemos a Kelsus! ¡Señores! ¡Tenemos a Kelsus! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Que separe el mundo! ¡Que llave abajo! Que tenemos invocación especial de los Clouds. Vale. Aquí nos pueden recordar lo del Cloud. Esto pues ya lo vimos. ¿No? Así que no vamos a perder tampoco... Es que tendría un Super Truth Master. Porque es que tenemos a tres Clouds. ¿Tenemos tres Clouds? Es que tanto si me tocara uno como el otro. Estaría súper bien. No es eso que digas. ¡Buah! ¡Prefiero uno o prefiero el otro! ¿Qué hago? Dejadme en los comentarios. ¿Qué vais a decir? ¿Vais a decir? ¡Tira como un loco! ¡Tira como un loco y gástratelo todo tapo! ¡Ay! Brachiosaurio. ¡Hostia! Pues no van a decir nada de la nueva unidad. ¡Ah! ¡Qué raro! Porque aquí... Están en la nueva unidad, ¿no? Me he vuelto yo loco por el hype. Ukiyo. Aliado nuevo. No, es que es nuevo aliado. Pero no nos dicen, por lo que he visto, nada. Porque esto ya es del Brachiosaurio, que es otra... ¡Hostia! Pues vamos a tener combates el viernes, ¿eh? Me gusta, me gusta. Porque además... Vamos, os voy a poder llevar a bastantes de vosotros. Espero que los combates no se alarguen mucho. Asegúrate contar con Antimagia. También te vendrá bien las habilidades que sirvan para anular la magia. Si lo pasamos la primera vez, nos van a dar 100 lápiz. Un arco de asesino. Ataque 118 con elemento oscuro. Y no pone si es de una mano o de dos. Asesino plus. Daño físico 50% contra aves, plantas, insectos y bestias. ¡Menudo arquito! ¡Menudo arquito! ¡Joder! Un moguri de 10%, ticket y además, antidesastre. Anula veneno, cegra, sueño, silencio, parálisis y confusión. Cámara de los indignados. Pues bueno, esta no me parece tan buena como la otra, ¿vale? Pero bueno, siempre viene bien, ¿no? Tener esto, aunque bueno, un mago verde que te lo proteja. Los estados, pues ya te vistas llevar este tipo de materias. Pues me quedo con la duda de saber qué unidad era esa, tío. Me quedo con la duda de saber qué unidad es esta. Me gustaría verla. Oquillo. La verdad es que parece que tiene aquí como dos armas, o sea, dos cosas en los brazos. Al tipo que es, pero no tan exagerado. Parece como dos cañones o algo así, ¿no? Me hubiera gustado un pequeño detallito aquí o algo escrito. Y aquí, pues bueno, estarán unidades gratis que para todos aquellos que estéis empezando os van a venir genial. Porque son unidades que, ahora mismo, pues si vas a encontrar enemigos de los más fuertes que hay en el juego, no harás nada. Pero para ayudarte a avanzar el juego, con la lighting que te dan, con la ash que te dan, pues van a venir de perlas, ¿vale? Van a venir muy bien. Y ya está, señores. Esto ha sido todo. Yo ahora me voy a cambiar con vuestro permiso. Me voy a pegar una ducha de agua fría que voy a estar una hora ahí debajo del grifo con el agua encendida. No, no tanto, pero necesito, necesito desestresarme. Y ya está, señores. ¿Qué hago? Decidme en los comentarios qué queréis. Pero en serio, ¿eh? No me digáis que invoque para... Para así, vamos a... Decídmelo para que pueda... Pensármelo un poco, a ver qué hago, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba que esto ha sido todo por hoy. Yo no sé ni lo que digo. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba que esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Buen saludos!